Una de las parejas más afamadas por el mundo del espectáculo llega a su fin de una manera completamente sorprendente. Quédate con nosotros aquí el día de hoy en Famous Close Up hasta el final para que conozcas de quiénes se tratan y qué fue lo que sucedió. Amigos, como dice el dicho, cuando el río suena es porque piedras trae y este río, mis amores, estaba sonando desde principios de diciembre cuando a través de una revista de circulación nacional muy famosa y muy chismosa habían dicho que Michel Reinault y Danilo Carrera habían puesto fin a su relación. Ellos en aquel momento lo negaron y dijeron que se sentían más enamorados que nunca y que esto, por supuesto, pues era una gran falacia. ¿Cómo se les ocurría decir algo así, amigos? Sin embargo, este 25 de enero de 2021, justamente un mes después, pues fue el mismísimo Danilo Carrera quien publicó a través de su cuenta de Instagram que desafortunadamente pues este amor tan grande, puro y leal, había llegado a su fin y que estaba completamente triste. Él nos dice lo siguiente. Con toda la tristeza del mundo, pero sabiendo que lo bailado nadie nos los quita, queremos contarle que hemos decidido terminar nuestra relación tan linda. Hoy nos queremos más que nunca. Tuvimos mucho aprendizaje juntos y les agradecemos a todos ustedes todas las muestras de cariño para nuestra relación. No se preocupen que sólo termina la relación romántica, pero jamás nuestra amistad y nuestro gran compañerismo. Seguimos muy contentos de estar trabajando juntos en quererlo todo. Amigos, ellos actualmente, pues están desarrollando un proyecto que es bastante importante y se trataría nada más y nada menos de quererlo todo. De hecho, pues una de las cosas más afamadas por el mismo público, porque realmente no puedo encontrar otra palabra en este momento, es la química que existe entre ellos dos. De hecho, pues aquí les traigo un dato. En el 2018, cuando ellos estaban haciendo su primero protagónico como pareja en Hijas de la Luna, pues se corrió el rumor de que Michelle Renaud y Danilo Carrera estaban en algo, porque esa química que había entre ellos dos, pues no era normal. Esa era una chispa, mis amores, que agarraba fuego entero. En aquel momento, Michelle fue la que se pronunció y dijo, nada más les quiero decir que no se dejen engañar nunca. La química que ven entre Danilo y yo es de trabajo, maravillosa, y es para ustedes. Que nadie amarilliste y la gente sin cabeza los engañó. No nos engañaron ni en aquella vez que nos dijeron que ellos estaban juntos, ni tampoco nos engañaron justamente en diciembre del 2020, cuando nos dijeron que se estaban separando. Y les cuento, mis amores, que uno de los chismes que anda por ahí, rumorando más fuerte que nada, es que la relación no se rompió por falta de amor. Se rompió, precisamente porque los dos no se soportaban uno al otro, y poco a poco fueron aumentando los pleitos. No querían soltar la noticia al aire en diciembre, porque había muchas cosas que estaban en juego de por medio. Incluso la primera vez que salió el rumor, también fue la misma Michelle Renaud, quien intentó aclarar todo, o mejor dicho, pintar color cielo y color rosa todos los pleitos que ella estaba viviendo en su relación con Danilo. Ella en aquel momento publicaría una foto junto a su pareja, el ecuatoriano, diciendo Y un día me di cuenta que no tengo que hacer todo suyo, que no tengo que ser tan fuerte todo el tiempo, que si me puedo dejar apapachar y cuidar, que hay a quien le gusta mi versión más original de mí misma, y con todo lo que eso conlleva, que las risas curan todo, y que el verdadero amor viene detrás de una gran complicidad, amistad, empatía, y que tenerte de equipo en esta vida es la mejor decisión que pude haber tomado. A lo que Danilo le respondió en aquel momento, me encanta Scorsi, me encanta despertarte con Marcelo a besos en la mañana. Lo mejor de mi día, amigos, pues esta relación, esos besos en la mañana se acabaron. Nada es para siempre en este mundo, y pues una de las parejas que más se veían enamorados era nada más y nada menos, pues Michelle y Danilo. ¿Qué habrá pasado? Yo honestamente creo que fue únicamente pleitos de sentimientos, no creo que haya nadie de por medio, pero si me llego a enterar, por supuesto que te lo voy a contar aquí en Famous Klaus Abba. Así que quédate conmigo en el botoncito rojo de suscribirte y nos vemos todos los días. Nos vemos en la próxima.